Desde Esperanza, que venga Procer Y desde Buenos Aires, que venga Eco, ruido gente, dale Ahí están los microphone check Piedra, papel o tijera para ver que empiezo Arranca Procer, eh, dale Arranca Procer Suena el beat y todo saltando, loco, ¿Listo? Suéltalo, DJ Kass Arranco yo porque no tenés presencia No entendés qué contra Procer No tenés decencia Ey, Freestylers, yo le cuento algo Hace una semana estuve en baile y no fue ninguna competencia Así que no entendés cómo es Por eso es que de acá no te vas ileso Saben por qué este se queda de costado No fue ni una compa porque el bobo es un refugiado Así que no entiendes que es bocón No entiendes que no sabe de improvisación Saben por qué no salió de su casa Porque el bobo se quedó atrapado en la cueva de Platón Así que qué me querés contar Sí, te voy a arrasar y qué va a pasar Te voy a contar las cosas Vos no entendés que Procer arrasa Esta es mi plaza Esperanza te saca y te tira rosas Así es como esto ya se cuenta Por eso es que acá vos o bocón Ey, vos tenés un problema Te cuento el tema Pasa que Procer pa' vos es un problema sin solución Cambio Yeah, 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 yeah Mano arriba de esperanza Ey, oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Dame el ritmo Que yo lo ejecuto sin problema Llega el King Kong Papi yo estoy mandando en la escena Si es distinto Lo rapeo negro y sin problema Yo te pinto La cara cuando te suelto un lema No importa lo que diga Que no salí de mi casa Yo no estaba refugiado Estaba juntando esperanza Para venir a esperanza Matar a estos tarados Llevarme el resultado Ir coronado a para casa Así es que estoy sonando Negro desde la NASA Que están investigando Y por mi cabeza ¿Qué pasa? Que yo soy un loco Parece no soy de esta raza Detono lo escenario Y no hago lo contrario en la plaza Negro manejo la masa Vos estás mintiendo Como Cristina y masa Masa Viendo que tengo sabiduría Que parte todos los días Representaría a toda la raza Yeah, yeah, yeah Negro yo no estaba refugiado Estaba dando vuelta Por todo el condado Recorriendo la Argentina Matando a todos los haters Que hablan de mi Sin tener ni una vida Tiempo Ruido, gente Dale, están medio apagados Loco, medio apagados Quiero que hagan ruido Dale, dale, gente Se viene la vuelta Eso Un minuto, dale Ey, 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 ey ¿Por dónde empezamos? Dale vos Contame Algo de tu vida Aparte de fañarme De saber todo de la mía Y después contarle Toda mi vida Para así vos Poder ganarme A mí no te sale Dale, vos Mándale flow Me dices Don Dale el flow Sale Donde te escondiste Vos No sé Si Tiene Calidad Y vos Estás esperando la reacción De que te voten Algunos de ellos Dos Yo juego Con las palabras Vos el miedo Que lo tenés Yo ya lo noto Como el Diego A los ingles Se piensa Mil jueces Quieren ganar Pero no tienen la habilidad Que yo le pongo Por eso Que ya lo maté A veces Estoy sonando Con esta calidad Negro tengo habilidad Para hacer que te retuerce Y aunque piense Que a mí me puede ganar Te falta mucho Para superar Y más Y vas a hablar Estupideces Quién se Piensa que es Este rapero Si nunca me fue sincero Me va a hablar A mí de dinero Si no saben Adelguero No tiene nada Respeto Lo mío se habilita Sobre el magia Hablar con cre... ¡Cabio! Este no tiene salida No entiende Que es un suicida ¡Ey! Abra cadabra Te juega con las palabras ¡Puto! Pero yo acá Juego con tu vida ¡Ey! No entiende Que es la de costado Este solo es un tarado Por eso es que es un cuadrado Dice que Lo busca la silla Eso no me importa Soy muy hijo de puta Pa' ser buscado Solo escuchaste la canción Por eso es que Proces te tira Acá la improvisación ¡Ey! Yo te lo aporto Que yo no aparezco Si aparecí acá Solo pa' romperte el orto Así que... No entiende Que esto es precioso Me gana un mil quinientos Y te lo doy Soy generoso Porque quiero que vos Te comas el viaje Pero de paso Lo ayudo pa' que el bobo Pague el pasaje Así que... No entiende Que son careta Este viene Con el rap Bien más berreta Vos no me tirás rima concreta Veníme con metralleta Que yo cuando paso Soporto tu meta Última Así que... No tenés tu prima Por eso es que Te falta autoestima Este nele El auto ni mira Por eso es que Para mí Que perdió Contra Pro Seres la guillotina Tiempo Que el jurado De su veredicto A la cuenta De tres Dos Uno Hay réplica Cuatro por cuatro Ciento veinte segundos Arranca Y que terminó Hay más réplicas Cuatro por cuatro Ciento veinte segundos Dal, dal Ey No entienden Que no estales tú El infierno arde Pero no importa Porque este no Es mi compadre ¿Qué pasa? No son mis padres Dieron réplica ¿Qué pasa? ¿Todavía quieren más sangre? ¿Quién va a querer más sangre? Mejor callate Te mando a la concha De tu madre Y dale Regalame mil quinientos pesos Mejor quédatelo Para la reconstrucción De hueso Pero callate vos Quédate perplejo Me mandá las conchas De mi madre Las conchas De tu hermana Y de tu viejo Así que no entendés Que yo te desluco ¿No sabían que Echo ya quería ser Trabuco? Dale Me cansaste Decí algo bueno Negro ¿Qué me argumentaste? Y si te mato Solamente con fluir No me de los mil quinientos pesos Me dan el triple Por venir Pero callate Si no tenés improvisación Que no te digo Algo bueno Si vos son sinónimo De putrefacción Así que no tenés moción Anda pa' casa Echo y vuelve Cuando aprende improvisación Yo soy sinónimo De la putrefacción Yo soy sinónimo De rapero Que pudre la acción Ese rapero Que transcurre en la improvisación Lo tuyo ya me aburre Solo causa frustración Entendés que yo corto tu trayectoria Porque para mí seguro Que esa no es notoria Ey Ustedes no entienden la acción Es sinónimo de putrefacción Yo sinónimo de victoria Última ¿Qué dices? Si la queda Este raperito El mejor de nueva escuela Arruina mi trayectoria Mejor que mueva Arruina mi trayectoria Que hoy empiezo yo una nueva Tiempo Ruido gente Ruido Ruido No puedan ver réplicas Tienen que elegir a uno Sí o sí Así es la modalidad Porque así hicimos la modalidad Bueno El jurado Réplica votó A corta bigota Hasta que el jurado elige Así que Soltame un beat Cast Y que explote todo Los quiero bien encendidos Gente que es corta bigote Arrancamos eco Yeah 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 No te recomiendo Que volviese a enojarme Porque vas a ver lo peor de mi lado Para sacarme Porque eres enfrentante Enfrente mío Pararte Te falta mucha calidad Pa' mi habilidad Superarme Que te enojes Si vos no sos sincero La verdad que mi level es 10 puto El tuyo es cero Por eso es que este no es rapero Quieren cortar bigote Pero yo este gilo Y lo corto entero Dale contame entero Te sale la mitad de músico Mita rapero Estoy prendiendo mi fuego Encendiendo el juego Yo le estoy dando ruedo Si me cortan sale mitad música hip hop A este lo cortan sale mitad música pop Así que no entendés que esto es freestyle Si a mí me cortan lo canto lo Bob Marley Sale mitad de Bob sale un poco de Shakira Así me bailás vos Putita no activamente irá haciendo Que me tirás de rapero No provocás la acción Que vos querés que mi rap te consuma Este Bobo mitad Shakira Y otra mitad Maluma Pelotudo Si vos sos sonradito Que querés que a vos la gusta Te coja Despacito Yeah, yeah Cualquiera hace un casting En Despacito vos cantás Y la canción de Justin O la parte de Justin en inglés Sé muy bien que te gusta Sé muy bien que la sabes Cállate si no tenés improvisación Yo no escucho a Justin Pero vos le pedís colaboración Así que no me rompa los huevos Si no entendés que yo te saqué Vas a tener que venir de nuevo Voy a tener que venir de nuevo Gané una vez y bueno Hoy gano de nuevo Porque le pongo huevo Porque me siento el Diego Metiéndome en la cancha Como Carlito en el potrero Que te gana de nuevo Que viene del potrero Que vos ganaste Lástima que yo te robo el sueño Así que no entendés que te noqueo Yo te robo el sueño Puto a mí Llámame Morfeo Ay, ay Dice que me roba el sueño Te robo la zapatilla Y también te robo el premio Boludito Yo no soy porteño Soy de la realidad Donde no existen sueños No entiendés que esto no es gratis Que me roba la zapatilla Desde cuando Echo se volvió rati Así es Como lo hacemos Este te borra Anda puto Si sos refugiado por la gorra Ay Refugiado por la gorra Ese vas a ser vos En el momento que haga que corra Ey Pedazo de zorra Los comentarios se te ahorran Cerrá la boca Este bobo Acá busca contienda Por eso Es que no tiene Una piba Que lo entienda Ey Es verdad Que este no me borra Hace que corra Pero es solo Pa' buscarte más vendas Ni lo escuché Imaginate que lo que dijiste Yo ya lo abuché Una cagada Una cagada Trae rima preparada Porque vos lo que soltaste En frente mío Es payasada Traigo rima preparada Este bobo va a caer Es el único que te grita La puta del MKS Así que Seguro que este no es cupi ¿Qué pasa Echo? ¿Te faltaron las groupies? Bueno Este es chamulla Me faltaron las groupies Y hoy me robo a las tuyas Ah Vos trajiste la hinchada Lástima que el talento Que me trajiste Es recagada No entendés Que mi rap es fatal Robate todas las que quieras Porque mi rap Si que es real Así que Amo Te causa un daño crónico Entendés Que te mato Hasta quedándome Hacia fónico En serio ¿En serio? ¿No te das cuenta Que te estoy boludeando Si quería competirte El orto estaba destrozando Un día me voy a poner A rapear en serio Y se van a dar cuenta Que tengo el triple de criterio Tiempo Ruido gente Y ya Me acompañan todos A la cuenta de Cinco Cuatro Uno Pasaprocer